La obra de cloacas y el cordón cuneta, que no se ha terminado el cordón cuneta y algunas cloacas tampoco, algunos setores, o sea la calle 125 que sería la que conecta con el ramal de Jesús María. Esos no se han terminado y ya hace tres años que hemos pagado los fregantistas esa obra y está paralizada, está aún sin saber qué va a hacer. Hubo otros reclamos más, como por ejemplo el tema de las calles, el tema de los desagües. Sí, sí, el tema de los desagües, el problema está en el cruce del ferrocarril que se tapa la alcantarilla y las calles quedan llenas de agua. Aparte se lavan mucho la arena y se hace barrial y la gente no puede salir del barrio a las 172 que es la calle faltada. ¿Los vecinos están dispuestos a aquellos que no están al día, por ejemplo, con las obras de cordón cuneta de ponerse al día? Eso es lo que ellos dicen, que sí, que ellos cuando esté la obra hecha ellos van a pagar. O sea que no tendrían problema en abonar la obra, la parte que les corresponde. Ha crecido mucho el barrio, ¿no? Sí, sí, lo que es el barrio ha crecido un montón. Muchísima gente ahora, ya no es como antes, que antes había muchos terrenos baldíos, ahora no, no hay mucha gente. Sí, sí, lo que es el mal abrigo, o sea, todo el sector es mal abrigo, pero está dividido. Está Juan Pablo II, Alto de Carolla, que está haciendo. La cooperativa Horizonte, el barrio Cerrado. O sea, la cooperativa hizo un convenio Horizonte con la Municipalidad de Jesús María y ellos conectaron las cloacas. Y el barrio privado, que no sé qué nombre tiene, también. Ellos hicieron un convenio, hicieron las cloacas y se conectaron al ramal de Jesús María. Nosotros estamos en eso. Según la Secretaría de Obras Públicas, no lo autoriza Jesús María a conectarse a las cloacas.